30 años después del triunfo de la revolución popular sandinista, el gobierno de Daniel Ortega sostiene que la revolución continúa. Pero los sandinistas celebraron divididos el 30 aniversario de la revolución. Sin la masividad del acto del partido de gobierno, el rescate del sandinismo y el movimiento renovador sandinista organizaron celebraciones por separado. La efeméride del 19 de julio y otras efemérides tenemos que rescatarlas también, no pueden ser manejadas como propiedad privada de ningún partido, mucho menos de Daniel Ortega y su familia. Aunque estos antiguos compañeros de lucha ahora se encuentran en aceras diferentes, todos coinciden en que la revolución significó el comienzo de una nueva etapa en la historia moderna del país. Haber derrotado al pasado, nunca Nicaragua volverá a ser la misma después del triunfo de la revolución. Recuperamos una dignidad pisoteada. Hay que reconocer que la revolución produjo instituciones fundamentales como el ejército y la policía, que tienen una naturaleza distinta. Produjo cambios importantísimos a nivel de la organización popular, de la organización social. Produjo cambios en la conciencia de la sociedad frente a sus derechos. Es decir, nosotros hablamos de ciudadanía post revolución. Antes no había ciudadanía en realidad. La herencia que tenemos la revolución de Nicaragua es que somos un país libre y soberano, independiente, somos respetados por los países mundiales, tenemos una libertad de expresión. Únicamente los dejó la democracia y la libertad. Porque dinero no los dejó, los dejó eso, la libertad y la democracia. Para mí, yo no sabía leer y eso es una herencia para mí. Por lo menos yo logré llegar hasta este nivel de educación de adultos. Esa es una gran importancia porque hemos logrado salir de la ignorancia. La propaganda oficial sostiene que el segundo gobierno de Daniel Ortega es una continuación de la revolución. Sin embargo, los sandinistas que están fuera del FSLN cuestionan el discurso oficial. ¿Cuáles son los cambios profundos que ha hecho el gobierno del presidente Ortega? Esa es una pregunta que nadie se puede responder. Es decir, ¿ha cambiado profundamente la economía de Nicaragua? ¿No? ¿Ha cambiado profundamente para que haya una sociedad más justa? ¿No? ¿Ha cambiado para que haya mejor redistribución de la riqueza? ¿No? El movimiento por el rescate del sandinismo sostiene que el actual liderazgo del FSLN traicionó los principios de la revolución. La revolución no fue derrotada en febrero del 90 por los resultados electorales. La revolución fue derrotada cuando Daniel, poniéndose al frente del partido sandinista, decidió asumir toda la lógica de la cultura política del somocismo y anterior del somocismo. Este fue el momento de la derrota de la revolución. Es cuando se hacen los pactos. El pacto no es revolucionario, a menos de que alguien haya encontrado una fórmula para convertir un pacto de corrupción y de reparto de poder en una cosa revolucionaria. Distribuirse poder entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega no es una revolución. Eso ya lo hicieron Anastasio Somoza y Emiliano Chamorro. Es decir, eso no es nuevo. En todo país, hasta en Israel, en Palestina, en cualquier parte, en los Estados Unidos, hay acuerdos entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano sobre ciertas cosas y en otras no se ponen de acuerdo. Lo mismo pasa aquí. No es ningún pecado tener acuerdos con otros partidos políticos. Es lo normal. El desempeño del actual gobierno plantea muchas preguntas sobre el legado de la revolución de los años 80. La revista Envío publicó en su último número un análisis que compara el primero y segundo mandato del presidente Anil Ortega. María López Vigil es la directora de Envío. Yo creo que el gobierno revolucionario trató y en gran medida a veces consiguió, tal vez no en los altísimos dirigentes, pero sí en muchos de los dirigentes medios y en la base de instalar en Nicaragua la idea del servicio público. Esa idea está totalmente abandonada hoy en día. Ha vuelto nuevamente la idea del Estado Botín porque quienes están en el círculo de poder están realizándose como un nuevo grupo económico que está acumulando riquezas, acumulando acciones, acumulando tierras, acumulando propiedades. Mucho de lo peor de entonces está presente ahora. Y que entonces se sembraron las semillas que ahora recogemos. En los años 80 hubo autoritarismo y ahora vemos el autoritarismo a un grado superlativo. En los años 80 hubo una idea de que la revolución era la ley, era el derecho. Y hoy en día vemos un menosprecio a las leyes, ¿verdad? O un acomodamiento de las leyes al servicio de los intereses del poder. La derrota electoral de 1990 dejó lecciones importantes para sectores del sandinismo. Yo creo que la revolución no evolucionó, no cumplió las expectativas, por lo menos, que yo tendría desde aquí, ¿verdad? Sobre los cambios en el modelo político. No fue suficientemente profunda la crítica al modelo político de manera que, de alguna manera, el sistema político que produce la Constitución del 87 es un sistema político presidencialista fuerte, autoritario, concentrador de poder, ¿verdad? Y donde te deja todo lo que es el modelo de la democracia representativa que ya estaba agotado, te boza nada más un planteamiento de democracia participativa, pero ni siquiera propone ninguna institucionalidad para la democracia participativa. Yo creo que el principal factor es aquel de la cultura política anterior, de creer que el que estaba en el poder era dueño del país, podía hacer lo que quisiera, sin ningún límite. Y ese es uno de los errores que está haciendo Daniel Ortega, desconociendo que en este país se necesitan instituciones independientes, un poder judicial independiente, una asamblea que sea independiente y que exprese el consenso o que trate de expresar el consenso de la sociedad. Tomás Borges prefiere no hablar de los errores del pasado. Yo creo que en este momento no es el oportuno para hablar más, para hablar de los errores y no más bien de los aciertos. Y fíjate que los aciertos, te voy a decir algo que puede para algunos parecer extraño, los aciertos de hoy son mucho, no mucho, pero más avanzados que los aciertos de ayer. Imagínate la derecha en el gobierno en este país, en este instante. Habrían 18 horas de apagones al día, porque no tendrían el apoyo seguramente, me imagino yo, de Venezuela. Habría un descontento, se hubiera acrecentado más todavía en el marco de la crisis económica actual, la desocupación y la pobreza. Entonces habría un descontento descomunal en este país y el Frente Sandinista gana las elecciones y viene a salvar al país del hecatombe y de la anarquía. Ese es, a mi juicio, el principal logro actual del gobierno, haber salvado al país de la anarquía. De acuerdo a la última encuesta de EMIR, el gobierno de Daniel Ortega sostiene buenas calificaciones en el campo de la educación y la salud. No obstante, existen dudas sobre la efectividad de programas asistenciales, como Hambre Cero y Usura Cero. Eso lo que te indica es que es un gobierno que tiene una mayor sensibilidad social y que aunque no ha modificado en su esencia las políticas económicas neoliberales, pues lo que ha hecho es usar los fondos de Venezuela, una parte de ellos, para paliativos de carácter social. En las calles son pocos los ciudadanos que creen que el país está viviendo una segunda etapa de la revolución. ¿Usted cree que este gobierno es una continuación de la revolución? No, este hombre se ha apartado de nosotros los pobres. Ya hace caso omiso a vuestras necesidades. Ahora está metido con Hugo Chávez en la tal Alba. Y esa es una cosa que está enriqueciendo con el petróleo que está dando Hugo Chávez de Venezuela a Nicaragua. ¿Usted cree que estamos viviendo una revolución? Nunca. ¿Cómo la vamos a vivir? Si la base principal, ¿qué debía tener? Comprar el pueblo, no hay nada. Mira ahora, semejante ladronismo. Todas las cosas suben, todo caro. Y no apoyan, no da nada. Solo que no hay reales, que no hay esto. El gobierno ha construido. Hay mejor salud, hay mejor estudio. Yo creo que tenemos una revolución de beneficio para todos nosotros los pobres de Nicaragua. No estamos viviendo una revolución porque no hay un cambio. No hay un cambio total. Ya me entiendes. Ese es uno de los grandes problemas. Aquí tiene que haber un cambio de diferentes maneras. Y el cinturón, apretárnosnos todas como lo estamos apretando nosotros los ciudadanos. En esta revolución que continúa, según se dice oficialmente, los revolucionarios viven como los oligarcas de los que ellos hablan en general. ¿Verdad? Los dirigentes revolucionarios han asumido ese nivel de vida. Es decir, hay una profunda falta de ética y una incoherencia grande entre cómo se vive y cómo se habla. La relación del gobierno con el gran capital representa una de las mayores contradicciones entre la retórica de la dirigencia del FSLN y el contenido de su gestión. Este es un gobierno parecido al de Alemán en cuanto a lo represivo con las organizaciones no gubernamentales y sociales. ¿Verdad? Es muy parecido al de Alemán en lo que es el populismo y el clientelismo político. Muy parecido al de Alemán en materia de corrupción. Muy parecido al de Olaño en materia de alianza con el gran capital. Este es un gobierno que gobierna de la mano del gran capital. Es decir, ¿con quién fue el presidente del Banco Central a hablar con el Fondo Monetario? Con el gran capital nicaragüense. No fue con los sindicatos, no fue con las organizaciones sociales, no fue con las organizaciones no gubernamentales. No fue con el gran capital. Las políticas financieras, digamos, para los equilibrios macrofinancieros están igualitas. Pero lo más increíble es que este gobierno es el único, incluyendo los gobiernos neoliberales, que no ha hecho algún esfuerzo para modificar la política recaudatoria. Es el único. Hoy llevamos dos años después y no tiene ninguna modificación a la política de recaudación. De manera que este sigue siendo dentro del área el país más inequitativo en términos del cobro de los impuestos. Yo creo que se han hecho esfuerzos, hombre. Lo que pasa es que lo predominante no es la política tributaria. La política tributaria es un país tan pobre. Lo fundamental es la crisis. La escasez de recursos, la escasez de recursos horribles, que si no fuera por alguna ayuda que recibimos, y a pesar de la ayuda que no recibimos porque la quitaron, ¿verdad? Por gestiones de la derecha y por prejuicios ideológicos. Hay un ahí medio sobrevivido. Lo fundamental es la crisis, hombre. No la cuestión tributaria. Porque todo lo que se origina en la pobreza está lleno de dificultades. El fundador del FSLN destaca el esfuerzo del gobierno por promover la participación ciudadana y por masificar el partido de gobierno. En aquella época el número de militantes del frente era muy reducido. Las llamadas segunda promoción eran de mil y pico, nada más. Y ahora hay una masiva participación de los ciudadanos porque otras circunstancias viven en Nicaragua. En aquel momento estábamos en el gobierno nosotros igual que ahora, pero las condiciones de la guerra nos exigían una enorme selectividad. Ahora ya no es necesario eso. En la década de los ochenta nosotros no andábamos regalando carnet y subordinando las mejoras sociales al carnet. Y ahora vos te encuentras un montón de gente. A mí me lo han dicho. Yo tengo que ir a pedir mi carnet. Porque si no, no tengo ningún tipo de posibilidad de acceder ni siquiera a, ¿cómo se llama?, a radiografías en los hospitales. Eso es una revolución. El otro tema que divide a los andinistas es su posición ante las elecciones de noviembre del año pasado. Para el FSLN no hubo fraude. Para los críticos, el fraude es una prueba contundente del retroceso que ha significado la segunda presidencia de Daniel Ortega para la democracia. En las elecciones del 84 y las del 90 fueron elecciones absolutamente transparentes. Lo que no se puede decir de las elecciones municipales del año 2008, que fueron completamente fraudulentas. Es decir, este gobierno es exactamente lo contrario de lo que fue el gobierno revolucionario. ¿Cómo puede ser eso si la misma persona era Presidente de la República? Perfectamente porque las personas cambian, ¿verdad? Y las personas cambian, evolucionan, cambian sus intereses. Aquí Nicaragua Libre, 20 de julio de 1979, la libertad tuvo hoy un nuevo significado. Desde el 19 de julio de 1979 a esta fecha, mucho ha cambiado en la sociedad nicaragüense. A la mitad del segundo mandato del presidente Daniel Ortega, el legado de la revolución sigue siendo un tema de debate. Tomás Borges tiene sus propias conclusiones. Para ser sandinista hay que ser solidario. Y para ser sandinista hay que amar la unidad. Y sobre todo ser solidario. Amar a los demás seres humanos. Pensar en los demás seres humanos. Querer ayudar a otros. Esa es la virtud que ahora exigimos. Antes era el sacrificio de la vida, si fuera necesario. Ahora es el espíritu y solidaridad humana. Ese es, digamos, a mi juicio, el principal legado que debería darse a la juventud. En sus celebraciones del 30 aniversario de la revolución, el movimiento renovador sandinista y el rescate del sandinismo, exaltaron el protagonismo de los jóvenes y convocaron al relevo generacional. La revolución es simplemente el intento de construir una Nicaragua mejor. Ese es el punto. Y sigue siendo el mismo desafío, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se es fiel al legado revolucionario? Luchando por la democracia en Nicaragua. Luchando por la verdadera participación ciudadana. Luchando por los derechos de la gente, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los indígenas, de las mujeres, de los jóvenes. Ahora se está combinando, después del 2007, la continuidad de un régimen neoliberal, pero al que le ha agregado el ingrediente del retorno a métodos autoritarios y métodos de discriminación y de aplastamiento de las disidencias y del surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Cada generación tiene motivos por los cuales luchar para avanzar en la justicia, en la igualdad y en la democracia, que serán siempre banderas fundamentales del ser humano. No fuimos suficientemente críticos. Apoyamos más que criticamos. Y yo creo que Nicaragua merece, para que pueda haber un cambio, que quienes propiciaron el somocismo y que siguen propiciando actitudes de total insensibilidad y responsabilidad social, hagan una autocrítica y que quienes apoyamos la revolución hagamos una autocrítica. Si no logramos hacer esa autocrítica en colectivo, yo creo que vamos a seguir prolongando los mismos defectos y las mismas fallas que tuvimos entonces y que seguimos teniendo ahora.